Son muchas las campañas que se están realizando alrededor del mundo para detener los efectos del devastador cambio climático producido por las malas acciones que realizamos los seres humanos a diario y una de las acciones es sin lugar a duda el abuso excesivo que tenemos con el uso del plástico por eso una gran campaña que se está llevando a cabo justo esta semana en españa es motivo de aplauso y de mucha admiración pues se trata del boicot al plástico este movimiento liderado por si no boys españa se trata que del 3 al 9 de junio dejar de consumir durante este tiempo productos envasados en plástico desechable recordemos que el plástico se ha convertido en un enemigo muy importante para el planeta pero principalmente para los océanos pues se estima que de seguir así en el 2050 habrá más plástico que peces en el mar así que esta iniciativa son muy importantes que se repliquen alrededor del mundo en esta oportunidad miles de españoles se unieron al movimiento que logra reducir sólo en esta semana un número grande de plástico que se tardarían 500 años en desintegrar qué tal esta nota chévere verdad compártela y suscríbete con tus amigos con tu familia con cualquier persona aquí en nuestro canal de youtube